Llegamos el trabajo, nos está dignificando, mire ustedes son bendecidos en trabajar en este canto y la delegación que tiene, por Dios, no es muy serio. Con esas palabras de motivación, Edgar Porras, designado como nuevo jefe de la Fuerza Pública en Pérez Celedón, llevó a cabo una inducción al personal entrante a recibir el servicio. Esta actividad se llevó a cabo la noche del jueves en el Parque San Cidro de El General. Se escogió este lugar porque, según indicó el funcionario, se espera un mayor acercamiento de los oficiales con la población. Estoy iniciando labores acá, ya son 25 años de estar en Fuerza Pública, muy contento, un cantón muy bonito. Espero llevar una perfecta, muy buena coordinación con lo que es el comercio, seguridad comunitarias y demás. Hoy iniciamos aquí con inducciones en el parque, porque en realidad va a ser varias veces que lo vamos a hacer. Yo siento que el policía tiene que salir un poquito más a la calle, sentirse más relacionarse, mantener esa relación con las personas. Entonces, por eso vamos a la inducción en el parque. Con este tipo de actividades, se espera que los policías estén más informados y se trabajen en equipo. Mire, la inducción es un factor muy importante en lo que es la Fuerza Pública, donde se hace día con día cada vez que se hace un cambio de guardia, pues el superior o el supervisor le va a contar lo que sucedió en el día y le va a dar los objetivos en cómo se va a trabajar durante la guardia. La coordinación con las diferentes instituciones, según indicó, será importante. Pues muy contento. Mire, en realidad sí hay buen material para trabajar. Es falta ir organizando. Igual, ¿verdad? Vamos a trabajar con objetivos específicos de persecución penal. Ya tenemos una coordinación muy buena con lo que es fiscalía. Ya me iré acercando a IJ y los demás actores sociales. Contento también porque estamos contando con 10 oficiales del básico, ¿verdad? Que ya los tenemos trabajando en lo que es en el parque y comercio. El nuevo jefe policial dijo que siguen trabajando con los megaoperativos. Definitivamente, mire, nos ha dado muy buen resultado. Ha habido una unión excelente con las instituciones, lo que es tránsito, Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Municipalidad, pues en realidad nos ha dado muy buenos resultados y seguiremos con eso. Porras es vecino de Puriscal y la última delegación en la que estuvo fue la de Acosta.